¡Hola dibujante! Hoy vamos a dibujar una acuarela al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una caja de acuarelas al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando la forma de la caja. Lo primero, como la vamos a hacer abierta, vamos a hacer una rayita un poco inclinada, así no va a ser una raya muy larga. Una cosa así más o menos, que luego vamos a dibujar exactamente una muy parecida en este lado. Esto será la caja más o menos lo que es la base de abajo. Vamos a unirla con unas líneas y vamos a apreciar a ver cómo queda una cosa así. La vamos a unir las dos y queda este rectángulo así un poco en perspectiva. Y bueno, aquí vamos a ponerle una rayita, otra rayita en esta dirección y vamos a unirlas igualmente para hacer el grosor de la parte de abajo. Bueno, hecho esto, vamos ahora a dibujar la parte de arriba. La parte de, bueno, como cierra la cajita, pues la parte donde también se hacen luego las mezclas de la acuarela. Más o menos imitamos unas líneas parecidas a las de abajo y hacemos el mismo proceso. Unimos por aquí y le hacemos el grosor de la tapa. Como es una caja que está hueca, por aquí le vamos a poner una rayita, otra rayita, como siguiendo esta que hemos dibujado. Y ahora le vamos a poner como la parte interior. Estaría aquí, así. Esta parte queda oculta, esta raya, por la parte de arriba. ¿Vale? Y queda así. Bueno, ahora vamos a dibujar la cara, la cara kawaii, que la vamos a poner aquí arriba. Unos óvalos, una rayita que luego termina siendo con una curva. La boca, un brillito y otro brillito, que son dos círculos dentro de cada óvalo en la parte de arriba. Bueno, ya tenemos hecha la parte más kawaii. Ahora vamos a dibujar, pues como no, las acuarelas. Vamos a hacer unos óvalos. ¿Vale? Así. Vamos a poner unos ocho más o menos. Si caben ocho, perfectamente. ¿Vale? Y estos círculos, pues serán cada uno de un color. Bueno, ya sabéis cómo son las acuarelas y no hace falta que os lo explique. Pero bueno. Vale, pues ya tenemos hecho el boceto de nuestras acuarelas al estilo kawaii. Pero están a lápiz y están sin colorear. Así que, bueno, vamos a colorear. Bueno, vamos a entintar primero y luego le vamos a dar color para que quede muy, muy kawaii. Vamos allá. Un momento, suscríbete a Muy Kawaii y no te pierdas ningún vídeo. Bueno, pues ya la tenemos preparada para entintar. Le he borrado un poquito de aquí de una esquina porque se me había hecho muy más larga. Y bueno, tiene que quedar más o menos pareja con la tapa. ¿Vale? Ahora vamos a limpiar esto. Y ya sabéis que esta acuarela formará parte de la lista de todos los dibujos de material escolar que podéis encontrar aquí arriba. Todos los útiles escolares al estilo kawaii. ¿Vale? Ahí vais a encontrar lápices, libretas, rotuladores, de todo tipo de cosas que tengan que ver con útiles escolares. Así que pasaros por allí si queréis seguir dibujando este tipo de dibujos. Bueno, empezamos con el entintado y le voy a intentar que los bordes queden un poco redondos. ¿Vale? Para que no quede muy, muy, muy serio el dibujo, tan afilados los bordes. Así queda más kawaii. Y bueno, este igual. Así. Y aquí arriba haremos una pequeña curva al igual que aquí. Y vamos a ir a unir los dos extremos. Una cosa así. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar que esto quede más redondito. Y vamos a unirlo todo con una línea. Perfecto. Esta línea también. Ahí, esta otra. Ahí y esta otra. Ahí. Por aquí. Y por acá. Vale, ya tenemos hecho lo que es la silueta. Vamos ahora con los ojos. Un óvalo con un brillito. La boca. Perfecto. El otro ojo. Un otro brillito. La lengua. Y ahora ya vamos a la acuarela. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y la segunda fila. Muy bien. Y ahí está. Bueno, pues ya lo tenemos entintado. Ahora ya lo que queda es borrar todo el lápiz y empezar a colorear. Vamos allá. Ey, ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos. ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? Del sistema solar. De la galaxia. Del universo. Pues hazte con el. ¿Cómo dibujar Kawaii 2? A la venta. En todas las librerías de España. Y muy pronto. En México. Bueno. Una de las cosas que vamos a hacer en el coloreado es primero darle color a los bordes. Que los vamos a colorear de un color rojo. Perfecto. Ahora vamos a colorear aquí arriba. Vamos a colorear aquí arriba. Vamos a colorear el interior de los ojos también de color verde. Ahí está. La lengua la vamos a colorear de un color rosado que tengo por aquí. Vamos a colorear el interior de la boca como siempre con un color gris oscuro. No, gris oscuro no es. Es un color negro pizarra que se llama. Y tiene un color muy apropiado para el interior de la boca. Bueno. Ahora vamos a colorear de gris claro que tengo por aquí un rotulador de gris claro los bordes internos para que se entienda que tiene profundidad por lo menos esta parte de aquí. Y ahora vamos a colorear la acuarela. Y ahora vamos a colorear la acuarela. Vamos a darle ese tono también a la acuarela. Vamos a empezar coloreando la parte de arriba con un rojo. Un rojo que tengo yo por aquí. Vamos a colorear esto de rojo. Luego seguidamente vamos a meter un naranja. Un naranjita que tenga yo por aquí. Este viene muy bien. Luego le vamos a dar con un amarillo. Amarillo que tengo por aquí también. Amarillo. Perfecto. Vamos ahora con un rosa. Ahí está. Abajo pues toda acuarela tiene también su negro. En este caso va a ser un ríos oscuro pero que queda bien también como negro. Vale. Luego lleva también un verde. Ya vamos a meter un verde un poquito diferente al de los ojos para que no sea muy parecido. Este verde. Vendrá muy bien. Luego un azul. Vamos a meter un azul claro. Y por último un violeta. Que vamos a meter este violeta. Bueno, para terminar ya por fin nuestro dibujo vamos a darle un detallito aquí a los ojos que siempre hago, que es un sombreado. Y con esto hemos terminado nuestra caja de acuarelas al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!